CERCA DE TI Yo quiero estar para escuchar tu voz y aprender de ti, quiero ser un reflejo de tu amor. Señor, yo quiero vivir solo en tu voluntad. Jesús, eres mi buen pastor. Tú conoces mi camino. Oh, Jesús, puedo confiar en ti. Oh, mi Dios, me rindo. Oh, Dios, nos rendimos a ti, Jesús. CERCA DE TI CERCA DE TI Yo quiero estar para escuchar tu voz y aprender de ti. Yo quiero ser un reflejo de tu amor. Yo quiero vivir solo en tu voluntad. Jesús, eres mi buen pastor. Tú conoces mi camino. Oh, Jesús, puedo confiar en ti. Oh, mi Dios, me rindo. Oh, Dios, me rindo. Oh, Dios, me rindo.